Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de la segunda quincena de enero 2020. Vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Vamos a decir los signos que están involucrados y si sale un nuevo amor también lo vamos a incluir en esta lectura. Así que Virgo, vamos a empezar para preguntar la energía predominante. Vamos a usar Baraja Egipcia. Luego completamos la lectura con Tarot Rider White y vamos a sacar dos consejos del Tarot de Yosén. Muy bien. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Virgo, este video aplica a vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Desplegamos ahora la lectura con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago un streaming, tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando esa lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like. Bien. Desplegamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué haré al respecto? ¿Qué haré al respecto? Ok. Comodamos un poquito para que se vean bien las cartas. Igual creo que... Se ven súper bien. Las voy a comentar igual. Perfecto. Ponemos esta acá. Sacamos los dos consejos, Soyuzén. A ver, Virgo. El valor. Qué buena carta. Creo que como anillo al dedo. Y sacamos una más, como dijera. Y van a ser dos. Momento a momento. Súper lectura tenés, Virgo. Vamos a empezar con tu interpretación. En cuanto a los sentimientos, Virgo. Estamos viendo una situación en la cual... No sé si ya no tenés más ganas de luchar. O si ya no querés diálogo totalmente cerrado. Cerrada. Un corazón súper herido. Súper invadido. Donde... Te sentís con un desarraigo tan grande... Que no estás pudiendo ver en realidad las cosas... Desde otra perspectiva como tendrían que ser. Es como que te encerraste... O sea, esta persona se encerró en sí misma... Y no está pudiendo tomar las cosas de manera adulta. Como tiene que ser. Con un diálogo. Siendo justo o justa con la situación. Es un corazón que claramente ya no quiere luchar más. Y bueno... También podría ser la situación de que... Sienta que hay algo oculto. O que las cosas no se dijeron con sinceridad. O bueno... Que... Una situación... Que no entiende. ¿Sí? Que no es clara. Para esta persona. Entonces, bueno... Tiene el corazón así como... En incógnita. En cuanto a los pensamientos... Sale... La sacerdotisa. La fuerza. Sota de espadas invertida. Sota de copas. La verdad que... A ver... Es como que tu pensamiento, Virgo... Está centrado solo en él. Solo en ella. Y en el mal diálogo que tienen el uno con el otro. Se puede ver acá una persona muy madura. Que está tomando una decisión. Y tomó la decisión de actuar como un adolescente. En vez de un adulto. Porque esas son las sotas. Adolescentes. Donde... Su mente está totalmente bloqueada. Súper bloqueada. Y claramente en este momento... Imposible hablar. Imposible un diálogo. Es muy probable que esta lectura esté enfocada a una pareja que... Recientemente se separó. Porque veo cosas muy fuertes. Bastos invertidos. Y... Cartas que hablan de... De un pensamiento nublado. Donde... Claramente... La acción... Es más... Predominante que la lógica. Acciones a futuro, Virgo... Realmente... No estoy viendo mucha acción. Porque se ve que esta persona... En este momento está pasando por un momento de ansiedad muy grande. Estrés... Depresión, quizás. Donde está totalmente... Pensando en lo que perdió. O lo que no fue. O lo... O como sea la situación. Y... Es una situación... Donde esta persona claramente... En este momento... No está pudiendo ver las cosas claras. Creo que... Una pareja es un 50 y 50. No hay víctimas ni victimarios. Son dos personas que... Así como tomaron la decisión adulta de estar juntos... La decisión adulta de separarse tiene que ser. Entonces, bueno... Al estar tan bloqueado... Bloqueada... No está pudiendo darse lo que es el tema de... Mínimo... De juntarse a hablar de una manera adulta. Así que Virgo... Te digo para... Amo tus lecturas... Pero bueno... Me... Me impacta en lo que... El mensaje que está queriendo decir... Dar el tarot hoy... Sobre que se vea una relación que... Tiene muy poco de... Terminar... En el caso de que sea una relación que ya se bastante determinaron... Sí... Una expareja de hace rato... Te podría decir... A ver... Esta persona... Sigue todavía involucrada sentimentalmente... Sí... Pero... Como un anhelo... Como un pensamiento de... Lo que pudo ser... Y cómo sería ahora... Con la evolución que cada uno tiene... Es como que... La lectura para alguien que se separó hace mucho... Es más positiva... Me sale la carta del valor... Que habla sobre... Que es una situación... Que estás atravesando... Que va a terminar... Y vas a salir adelante... Y me sale el momento a momento que es... Pasar... De a poco... Este momento... Que las cosas se van a dar... Justas para los dos... No va a alguien ganar y alguien perder... Va a ser justo para las dos personas... Entonces... También habla de esperar... De... De tener paciencia... De subir cada peldaño... Sumando sabiduría... Entre las ruinas... Pueden hacer una flor... Todo es posible... Si creemos en el amor... En fin... Vamos a decir los signos involucrados... Casi me olvido... Bueno... Virgo... A ver... Estamos viendo... Géminis... Sagitario... Aries... Leo... Cáncer... Pisces... Mucho signo de agua... Scorpio... Si no... Conecta con esos signos que dije... Claramente... Pueden ser... Sol, Luna y Ascendente... O bueno... Puede ser que te super... Conectes vos... Esa es una lectura espejo... ¿Sí? Virgo... Esta situación... Claramente... Te pide tiempo... Tiempo para que cada uno pueda... Reflexionar... Pero... Habla mucho sobre la paciencia... ¿Sí? Sobre tratar de... Congeniar un diálogo... A ver... Si están bloqueados los dos... Va a estar difícil... El tema de encontrar un diálogo... No se ve gente nueva... ¿Eh? Por ahora... Por esta quincena... A ver... No... Esperá... Para... 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 Bueno... Sí... Voy a decir que sí... Voy a decir que sí... Pero no para todos... Sino para... Eh... Escorpiana... Canceriana... Pisciana... Sí... 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 Esa es mi predicción... Contame Virgo... Si esto se da... Si estás atravesando esta situación... Tenés la oportunidad... Tenés la oportunidad... La oportunidad de dejar acá... Abajo del video... Tu comentario... Eh... Claramente si es con respeto... Lo dejo en el chat... Si todavía no te suscribiste... Hacelo ahora... Activa la campanita... Dame tu apoyo con ese like... Este video le puede llegar a... Ayudar a algún amigo o amiga... Compartilo Virgo... Eh... Están dando vuelta... Con muchas ganas... Muchas ganas... De entregarte el corazón... Así que... Bueno Virgo... Te mando un beso enorme... Y... En un ratito... Seguimos con el... Próximo video de... Ex pareja... Segunda quincena... De enero... 2020... Hasta luego...